Señor ministro, y claro creo que con las discusiones del señor presidente y con las gestiones que se hicieron en aquel entonces, cuando era el presidente de la asociación don Humberto Santos Gómez y el don Maximiliano Marroquín también, y yo creo que es una realidad, dio fruto también la lucha tenaz que hicieron los alcaldes para que se terminara esto, y claro, esto hay que valorar que el señor presidente tiene la voluntad política a que se terminen estas carpetas asfálticas. Esto viene desde cuando nace la DIMAM, en 1997 se comienza con este sueño, primero con el mantenimiento de las carreteras en cada municipio, pero en ese entonces era de terracería, y de ahí vimos el fruto de eso, pero lo vimos en aquel entonces, que era necesario que se asfaltaran por lo menos a todos los cascos urbanos, y viene uno préstamo, y desde ahí se incluyó esto, esto es lo que todavía está hasta ahorita en el ambiente, y que hasta ahora espero que sea terminado, porque yo creo que el artiplano se lo merece, porque es eminentemente agrícola, y además al fisco, por medio de la minería, le da más de 600 millones al Estado. Yo creo que es justo entonces que se terminen estas carpetas asfálticas para el artiplano, entre unas 600 mil personas. Si oscilamos en el año 2008 ya casi de 400 mil, y ahorita creo que están 600 mil habitantes. El artiplano, si lo miramos, es el que tiene más población en nuestro departamento. Las noticias